El impacto de la nueva legislación es evidente, quizás más de lo que se esperaba. No es sólo la ley y los cambios que propone la ley, sino todo lo que la sociedad pudo comentar, saber, informarse y debatir con respecto a la donación. Porque la donación, en realidad, la ley tiene unos cambios, pero ya con la que teníamos antes podíamos ser todos donantes. Entonces, bueno, lo que propuso fue algunos cambios muy importantes, pero además una gran toma de conciencia por parte de todos nosotros. En Entre Ríos no se sintió tanto el año pasado, porque ya veníamos con un índice bueno de donación como desde hace varios años, pero sí en otros lugares, estamos hablando, por ejemplo, de Tucumán, provincia que no era tan mencionada en las estadísticas a nivel nacional. Pero sí también un impacto importante en provincia de Buenos Aires, que si bien no aparece como una de las primeras, por su número de habitantes, es muy importante a nivel nacional y tiene un impacto grande. Siempre destacabas que no era tan necesario poner algunos casos en relieve porque el sistema establece que quien tiene la necesidad es quien va a recibir órganos. Pero el caso de Justina sensibilizó muchísimo, digamos. En este caso hay un caso icónico que motiva a la sensibilización y por ende motivar la donación. Pero fijémonos que justamente ella, Justina, no recibió el trasplante. Su caso impactó muchísimo durante el tiempo que ella estuvo en lista de espera y tan mal esperando un implante. Otros pudieron trasplantarse por cuestiones de compatibilidad, por cuestiones que van más allá, digamos, de a quién le puede tocar, pero sí la tarea de esta familia que se pusieron al hombro de la temática y yo creo que arrastraron junto con ellos a muchas otras familias, algunas con la posibilidad de trasplantarse, otras que no pudieron hacerlo y nos hicieron comprender como sociedad que a cualquiera de nosotros les puede pasar. Gracias.